Hola que tal amigos y familias repartidos por todo el mundo aquí estamos en el auto que nos está llevando al Bur al Arab Buenas tardes Fernil Ersson, bienvenido a Burial Arab Muchas gracias señor Muchas gracias Esta es la entrada, ¿ves? Miren chiquillos, miren, miren familia Estamos entrando al hotel más famoso del mundo Hola Bien amigos, he llegado al hotel más excéctrico que existe aquí en este planeta por el momento al Bur al Arab Es hermoso, es la segunda vez que estoy acá y les voy a mostrar algunos detalles que son muy bonitos de ver porque este es un hotel que tiene solamente lujos así que no se desilusiones Miren la cuadra aquí Detrás mío pueden ver ustedes a mi gran gran amigo porque somos súper compadres los dos El Sheikh de... de... de Dubái Es el jefe máximo, es el rey prácticamente de aquí Aquí esta simpática señorita me está llevando al lugar donde nosotros vamos a comer Hola Oh, ¿hablas español? Sí, bienvenido a Burial Arab Oh, gracias, 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 gracias Ok, muchas gracias por tu tiempo Bienvenido, disfruta tu día Gracias, chao, bye, bye Bienvenido, gracias Gracias Ay amigos, si ustedes pudieran estar aquí Esto es excelente Esto es preciosísimo Esto es... fuera de lo normal Lo vuelvo a repetir La segunda vez que tengo la oportunidad de estar acá y de comer Y miren Esto es... La palabra grandioso pienso yo que también queda muy corta en este hotel Ay, ay, ay Thank you very much, madame Ay, ay Thank you very much, madame Oh, my God Thank you What a service It's a boy inspector, right? It's a boy inspector, right? It's a boy inspector, right? It's a boy inspector La comida que nos da el Hotel Bull Aloraj Salud Nos acaban de traer Aparte de los refrescos y el té y todo eso Lo que primero vamos a comer Ustedes pueden darse cuenta aquí Es... Es caviar Con... Con... Con porro que se come Que usted no lo probó jamás Y con unos panqueques para que podamos comerlos Con... En buena forma Vamos a ver como... Como sabe No, no, no Muchas gracias Te recomiendo que empezamos de la lado izquierda así que no haces la comida tan rápida la primera es salmón y orgánico esta es crabo y cucumbre aquí tenemos foie gras con mango y blueberry sauce y la última es cayón con salida y cebolla esta es una onza muy especial nos acaban de traer los sándwiches ahora vamos a probarlos muchas gracias muchas gracias muchas gracias oh my god esta es la mini bursch tower muchas gracias muchas gracias bien terminamos nuestro tea time here en este lugar y ahora estamos reposándonos disfrutando del ambiente y les voy a mostrar un poquito más este hotel es el tercer hotel más grande del mundo eso sí te lo voy a decir es 16 metros más largo que la torre Eiffel pero 60 metros más corto que el Amphire State Building en Estados Unidos que rico está aquí bien estamos en la parte de atrás del hotel para que les digo esto es fantástico y se puede ver toda la ciudad toda toda la ciudad miren para atrás increíble este hotel tomó 5 años en hacerse dos de los cuales fueron necesarios para poder hacer la isla artificial en la cual ella se encuentra este hotel tres años para construir todo el hotel quiero contarles también que el hotel se encuentra a 280 metros de la costa muy cerca y tiene un puente que une el hotel hasta la calle que son de 360 metros ¿sabían ustedes que este hotel tiene 1790 metros cuadrados de oro de 24 quilates repartidos en todas sus opulentas habitaciones? yo no lo sabía ¿sabían ustedes que este hotel tiene repartido en todos sus lugares 24.000 metros cuadrados de mármol? yo no lo sabía bien amigos me despido de todos ustedes este fue el hotel Bur al Arab impresionante hermosísimo lo pasamos muy muy bien yo creo que en el futuro volveremos con los niños también otra vez chao chao y nos vemos no lo sabía ya no lo sabía yo no lo sabía yo no lo sabía